Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Pignataro. Les voy a compartir dos poemas de este librito que se llama Que la noche no se encuentre viajando, de Alejandro Raymond. Voy a sentarme afuera, con la espalda en la pared, a ver pasar las nubes. Voy a ejercitar mucho mi imaginación, para poder ver en cada nube entre tres y cinco imágenes. La cara de una vieja hermosa, un león, una planta con flores, un barco, un elefante, dos ratoncitos, un mapa, una fuente. Voy a mirar todas las cosas con detenimiento, experimentando cada uno de sus cambios, sus luces, hasta poder interpretar su mensaje. Entonces, voy a volar. El tiempo puede ser una torta tibia, enfriándose en la ventana, masticando las horas lentamente, como si fuera posible multiplicarlas. El tiempo puede ser un niño de seis años, preguntando por qué constantemente, y sorprendiéndose con cada respuesta. El tiempo puede ser un río imparable, glotón, que pasa, 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 y siempre es agua. El tiempo puede ser un juego de gata flora, que se expande y se contrae, como una pupila que baila con la luz. El tiempo puede ser harina sobre la mesada, esperando el agua que la fecunde y el calor que la alimente. El tiempo puede ser el tiempo del tiempo, del tiempo del tiempo, del hombre de la bolsa del tiempo. El tiempo es nada, el tiempo no es nada.